Han pasado ocho años de la clausura de la empresa Química Central y a la fecha, más de 196.000 toneladas de cromo hexavalente siguen afectando a las comunidades de San Francisco del Rincón. Alejandro Antonio Marún González, alcalde de ese municipio, señaló que desde que llegó al cargo ha tocado puertas para limpiar el predio, pero por el volumen ha sido imposible y altamente costoso. Es un tema federal, sin embargo estamos ya haciendo ahí la presión, nos juntamos con la Esmaot para poder retirar el cromo hexavalente que está en la zona, sin embargo es una cantidad exagerada de dinero lo que se requiera para poderlo extraer, sin embargo sí estamos ahí atendiendo el tema desde que llegamos, fue mi principal prioridad junto con la diputada Michal González para poder retirar el cromo, insisto, son esfuerzos titánicos que no nada más dependen del municipio. Recalcó que es un esfuerzo titánico que no solo depende del municipio, pero se colabora desde el gobierno estatal y la federación para limpiarlo. No tengo el dato, la cifra exacta, pero sí el municipio como tal no puede retirarla de manera y tampoco tiene infraestructura para poderla retirar. Denuncias no ha habido de manera directa, únicamente sabemos que es lo que está contaminando y por supuesto el daño que hace para toda la ciudadanía de la zona. ¿Presentarían denuncias para que la autoridad federal se encargara de esta limpieza? Las denuncias las ha habido, de hecho el tema quedó estancado a nivel federal, no hay un responsable porque los dueños se fugaron, entonces no hay a quien cargarle la situación, la empresa, así es. El gobierno federal impuso una multa por 33.396.247 pesos a la empresa Química Central luego de que la Profepa emitió el pasado 26 de abril de 2017 la resolución administrativa de clausura.